Extraño mi pueblo, mi pueblo tan queridos Tus tejados rojizos, que jugué de niños Cómo olvidar todo lo sembrado, todo lo que desde pequeño me enseñaron Batallo al estilo de Tyron, un fucking lion Reglas son pa' romper las aspa, esos inventaron primo Mi pueblo es quino, sobrevivo en un lío, me quedé jodido Y si te han hundido ponte al tiro, la parte buena mi maldito estilo Yo cultivo lo aprendido, es por ello, my nigga y sabes como yo le pego Modo ligero, tomo el tintero pa' representar mi pueblo Hoy en día hago lo que quiero, eso no significa que me lleve lo que saques del cajero No soy vaquero, fucking friends como tres pétalos de un trébol Ya que me estás oyendo, últimamente te confieso que no se me ha hecho nada fácil Que por la cannabis, que destapo el brandy Pero sigo defendiendo y trabajando nuestra tierra, mami Real de fucking friends, mami O sea que para tu mierda no me presto Soy un compuesto químico, teórico, métrico, bélico, psicodélico El científico más intrépido Soy una caja de sonidos que invade tu clima estratosférico Y con tus tejados rojizos, donde jugué de niños